El alcalde metropolitano y precandidato presidencial Antonio Ledesma realizó la ruta denominada Cambio Seguro en Cuba, Estado Miranda. Exigimos que se declare una emergencia nacional, ya vemos cómo se implementan los homicidios cada fin de semana. De esos homicidios, como lo hemos asegurado, de cada 10 homicidios, 10 pertenecen o forman parte de jóvenes entre 34, 16, 14 años de edad. Venezuela padece una dependencia agroalimentaria, seguimos importando prácticamente más del 70% de los alimentos que necesitamos. Durante el recorrido Ledesma instó al Ejecutivo a implementar una política eficaz en contra de la inseguridad. El precandidato presidencial pidió al Gobierno Nacional continuar con la inversión de vagones para el tren de Valles del Tuy y el Metro de Caracas.